Bienvenidos a su programa Agroactivo, un espacio del Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería. ¿Qué tal amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Agroactivo. El día de hoy hablaremos en torno a la producción porcina en el empleo de camas secas. ¿Qué son camas secas? ¿Para qué sirven las camas secas y en qué llegan a beneficiar las camas secas la actividad porcina? Tendremos también la sección Ampliando con el Especialista, donde ahondaremos sobre las camas secas. También tendremos nuestras gustadas secciones Cápsulas del sector agropecuario y Con sabor a nuestra tierra. El manejo general de los sistemas productivos porcícolas en esta región y podemos decir que en todo el ámbito nacional es alto costo del manejo en lo que es electricidad con un uso excesivo del agua para lavado de excretas, de los residuos, mucho más mano de obra por supuesto, ¿verdad? Otra problemática de este sistema de manejo en las porquerizas es el incumplimiento de la ley de salud pública, del Ministerio de Salud, de la ley CENASA de Bienestar Animal, en donde al animal hay que brindarle un estado adecuado hasta el sacrificio, ¿verdad? Ante esta problemática, una solución es el uso de cama seca. Cama seca entendemos que es una tecnología, como lo dice la palabra, de un material seco sin el uso de agua, en donde el animal puede tener un bienestar mayor, en donde se va a desarrollar, se va a crear, engordar un animal en condiciones de salud mucho más aceptables, en donde el animal aprende a defecar en un lugar específico y en donde el lugar seco, donde se usa cama seca, él puede descansar, él puede dormir. Tipos de cama seca, burucha, grancilla, bagazo, hay varias alternativas, varias alternativas que podemos utilizar en cama seca. La tecnología de cama seca es accesible a cualquier productor, grande, pequeño, nada más se requiere el ajuste de algunos cambios dentro de las instalaciones. Uno de ellos es tratar de retirar los bebederos fuera del área de cama seca, donde el animal no tenga acceso a humedecer la cama. Otra es los corrales, en donde se le hacen pequeños cambios, qué sé yo, un pequeño muro, para dividir lo que es la parte donde se va a utilizar la burucha o el material que se vaya a utilizar. Y la otra es un área donde el animal, por costumbre, va a llegar a depositar sus excretas. Lo primero aquí en el corral, lo que yo hice para, bueno, para, de la cama seca es hacer la división que está aquí, de bloc, que bueno, que es sencillo, es tan barato y sencillo. Después le agrego la burucha aquí, el campo, donde hace la división en el corral, la cama seca aquí. Y después se le hace el comedero de la canoa, aquí, donde se les echa la comida, sea alimento, sea zancocho, como lo que usted quiera, como los que cuidan, bueno. Y después aquí, aquí ya está la canoa, donde comen ellos, aquí, esta división de bloc, allá, la cama seca, es por si ellos llegan comida, humedad, que cualquier cosa se va por aquí, sale a la tubería. El bebero está aquí, para que no haya regueros de agua en la cama seca, porque el animal se acostuma a estar en solo lo seco. Aquí tiene la humedad, tiene unos huequitos, porque el cerdo, donde ve, donde haya hueco, se ve que hay orina, ahí viene a poner la, existe feca aquí, la caca, aquí la pone. El shiquero tiene que estar, bueno, el corral, después del bloc, tiene que estar bien repellado, que no tenga hueco de nada, para que el cerdo no orine, no desempeque, Entonces todo el tiempo va a estar la cama seca, ellos buscan, comen y buscan directamente la cama seca chaza ahí. Y yo los he acostumbrado desde pequeñitos, se acostumbran desde pequeños, entonces ya no tenemos problema para que ellos estén en lo seco todo el tiempo, porque ya vienen acostumbrados desde pequeños, porque a ellos les encanta estar en lo seco. Como decía mi padre, el cerdo hay que acostumbrarlo desde pequeño, en los primeros días de nacimiento, digamos, cuando están dando de mamar con la cerda, acostumbrarlo a que él tiene que vivir y dormir en la cama seca. E igual el cerdo es inteligente, él va a ver la humedad y por medio de la madre va a ver las excretas, él va a ir y va a defecar en ese lugar. Ya después de meses y 22 días se pasa un proceso diferente, lo cual después de destetado el cerdo se pasa a este lugar. Si quieren me acompañen para que observen. En continuación con el proceso, después del cerdo destetado en meses y 22 días, cuando está a un peso por año en promedio de 25 a 30 kilos, el cerdo ya es acostumbrado al corral. Igual se tiene el mismo aprovechamiento de la cama seca y la región donde el cerdo deposita sus excretas. Igual en los primeros días el cerdo va a defecar algunos durante la cama seca, pero eso se va a aprovechar y se va a ir cambiando hasta acostumbrarse al animal. Ya después del animal, con dos o tres meses, el cerdo ya va a ser inteligente y va a venir a depositar las excretas en un solo lugar, lo cual dará el mejoramiento de la salud, por el hecho de que el cerdo va a dormir en un lugar seco y no va a estar en un lugar mojado. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Gracias por quedarse con nosotros. Continuamos con Agroactivo. Este tipo de tecnología cama seca requiere un cambio al menos de 10 a 15 días. El productor todos los días recoge la excreta, lo que es excreta gruesa, el sólido grueso, y esta excreta es trasladada a un lugar de secado para la elaboración de abonos orgánicos utilizados en diferentes sistemas productivos, cultivos, y que representa también una entrada al sistema productivo. Ok, a continuación yo les voy a explicar lo que es el manejo de los residuos sólidos, lo que son las excretas de los cerdos. Realmente es algo muy sencillo, porque lo que se hace en la práctica es día, lo que es en la mañana y en la tarde, lo que se utiliza es una pala común y corriente, y una lata, un balde, en el cual usted va, si quiere, con ayuda de un escobón, puede recoger las excretas y hacerlas en un puño, y lo cual lo vierte o lo recoge en el recipiente. El mismo es utilizado y se da un aprovechamiento más oportuno, por el hecho de, digamos, que se evita uno de lavar y tener que sacarlo del separador de sólidos, lo cual tiene más costos a la hora de implicar, digamos, el utilizar la fuerza o el trabajo a desempeñar. A cambio, aquí es un manejo directo, el cual por medio de la abonera, por medio del sistema compost o por medio de la utilización, digamos, del sol para poder secarlo. E igual, la cama seca, digamos, lo que se da un máximo de aprovechamiento son 15 días. Luego de eso, digamos, lo que es el material utilizado en la cama seca, lo que es el acerrín, se utiliza, se da un aprovechamiento y se utiliza en el mismo abono, en la materia fecal, para poder revolverlo y producir abono orgánico, lo cual obviamente genera ingresos y disminuye el impacto ambiental, lo que prácticamente está de modo ahí, lo que es el carbono neutral. Y como consejo, utilicen este método, es sencillo, lo que es beneficios propios de mi parte, es el aprovechamiento del abono orgánico, lo cual significa dinero para, digamos, ingresos para mis estudios, lo cual yo ayudo a mi padre y lo mismo me ayuda a mí mismo. Una vez retirados los animales del corral, procedemos también al retiro de la cama seca, se lava el corral con agua corriente y se procede a la desinfección del mismo. Bueno, aquí vamos a utilizar productos, yodo y cloro a razón de 3 onzas por litro de agua. Una vez desinfectado el corral, y esto hay que aclararlo, se hace cada vez que se retira la cama, estrictamente, esto con el propósito de eliminar microorganismos nocivos en la salud de los animales, para evitar más que todo enfermedades como diarreas, otras enfermedades producidas por microbios. Esta práctica es estricta y, como dije anterior, se debe realizar cada vez que se desocupa el corral. Una vez desinfectado el corral, se procede a la aplicación de la burucha, en este caso, que es el material utilizado en cama seca. Aquí podemos observar que es un corral de aproximadamente 2 metros por 2 metros, donde el productor utiliza dos latas de burucha, ¿verdad?, relativamente es una capa, es una capa delgada, pequeña, en donde es sumamente fácil y económico la aplicación de este material. Esta actividad la podemos y se clasifica dentro de un sistema sostenible dentro de las granjas porcinas. En primer lugar, podemos hablar del beneficio del bienestar animal, donde podemos observar animales llenos de vigor, animales con más salud, menos enfermedad, menos problemas de pezuña. Hablamos del beneficio ambiental, que es importante, en donde no hay contaminación, no hay arrastre de aguas hacia los suelos, hacia las quebradas. El otro beneficio, y que cumple con el triángulo de sostenibilidad, es la parte económica, donde el productor, a través de la recolección de cama seca, está obteniendo un ingreso económico en su sistema productivo. Otro beneficio importante, y que debemos resaltar, el aumento de peso es más rápido, en donde el tiempo de engorde del animal se reduce al menos 15 días, y cuando nosotros hablamos de esto, esto representa colones, dinero que el productor percibe. Hablamos de beneficio, donde el recibo de la corriente eléctrica se disminuye, en este caso, en esta finca, aquí se usaba antes bomba de corriente, en donde los recibos eran muy altos. El beneficio de mano de obra, Esto es un sistema fácil, rápido, en donde antes el lavado, aquí eran tres horas, en esta granja, ahora se reduce a media hora. Entonces, todo este paquete de beneficios, cuando nosotros pasamos raya, son colones, colones que vienen a la bolsa del productor. Entonces nosotros, el Ministerio de Agricultura, trabajamos también en esta parte, de apoyo al productor, en la disminución de costos, ya que la disminución de colones, al final, se traduce en la ganancia al productor. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo, con la sección Ampliando con el Especialista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Agroactivo, en la sección Ampliando con el Especialista. Hoy nos acompaña el ingeniero, Luis Paulino Guerrero Solano. Él es extensionista, de la región Central Sur, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vamos a hablar, sobre lo que vieron ustedes, en el video anterior, que es sobre camas secas en porquerizas. ¿Cómo utilizamos la cama seca en porquerizas? Y hay una pregunta muy importante, don Luis Paulino, que yo quisiera hacerle. Y es que, el cerdo está acostumbrado, a hacer sus necesidades, en las partes húmedas, ¿verdad? Es casi de natural. Sí, mira, esta técnica de camas seca, la idea es acostumbrar al animal, a hacer sus necesidades, a defecar, a orinar, en un lugar aparte de la cama. Como usted decía, él acostumbra en campo, a hacer sus necesidades en lugares húmedos. Nosotros queremos, con esta técnica, cambiar, a buscar un lugar donde él defeque, y nos libere un poco más la parte seca. Acostumbramos, en los sistemas productivos, a hacer este lavado diario. Hacemos el lavado diario a toda la porqueriza, ¿vale? ¿Aplicamos agua a todo? Sí, en exceso. En exceso. En exceso. Y nosotros lo que queremos es bajar, mitigar esta parte de contaminación, ya que el agua ese es un contaminante, se nos convierte en un contaminante de suelo, de aire, saturación de lagunas, saturación de drenajes. Entonces... Y ahora también, que nos hace falta el agua, tenemos que ser más eficientes en el uso del agua. Hay que racionalizar, este recurso hídrico, ¿verdad? Y con esto del cambio climático, ahora estamos viendo grandes, y tremendas consecuencias, con el uso de este recurso. Entonces, pues, el objetivo es tratar de cambiar la mentalidad de los productores, en este caso, al uso de cama seca. Tradicionalmente, el aseo o el manejo de los desechos, se hace por estas vías de lavado, con exceso de agua. Yo vi en el video que se dejaba un espacio, un espacio donde se le ponía una división de bloques, ¿verdad? Y entonces había un espacio donde estaba húmedo. Ahora, ese espacio tiene un tamaño, un tamaño para los cerdos, ya sea por los periodos de crianza del cerdo. Sí, eso va de acuerdo al tamaño del corral, ¿verdad? Porque en cama seca, pues, debemos utilizar al menos metro y medio por animal. ¿Metro y medio por animal en el corral? En el entendido que, en sus diferentes etapas, ya un animal de 60 kilos hacia arriba, va a ocupar dos metros, ¿verdad? Que en una explotación tradicional, el mismo productor utiliza, densidades de población más grandes, ¿verdad? En camaseca tenemos que bajar esa densidad animal. Y eso que decís vos, en la parte, esta parte húmeda, donde ubicamos comederos, donde ubicamos bebederos, pues, el animal tiene que llegar a comer, a tomar agua. Y, por naturaleza de él, una vez que toma agua, el defeca, o cuando está comiendo, el está defecando, entonces vamos a liberar esta área. ¿Verdad? ¿Qué más o menos es? Digamos, en adulto, ¿qué puede ser? ¿Un metro o metro? En un corral, si tenemos 10 animales, en un corral, vamos a liberar al menos 3 metros, 3 metros de esta área, en donde él pueda llegar a cumplir todas sus necesidades básicas. ¿En las parideras es diferente? Ah, en las parideras es diferente, porque son modulitos más pequeños, en donde el animal está mucho más estático, entonces, esa, esa limpieza sí, se hace todos los días, con una camita de burucha, de cascarilla de arroz, hubo otro material vegetal seco, pero la limpieza es diaria. Ok. Bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, Luis Paulino, quisiéramos hablar mucho más del tema, pero, hasta aquí nos llegó el tiempo. Muchísimas gracias, Luis Paulino, y muchísimas gracias a ustedes, por haber estado, una vez más, en su programa, Agroactivo, en Ampliando con el Especialista. Muchas gracias. Usted está viendo Agroactivo. Ya regresamos. Continuamos en Agroactivo, con la sección, Cápsulas informativas del sector agropecuario. Señor productor, el periodo de retiro, es el tiempo que va, desde que se le puso el último tratamiento o la última dosis de un medicamento veterinario a un animal, hasta el día que se puede enviar al mercado sin que queden residuos de los medicamentos usados en su organismo. Respete el periodo de retiro y no ponga en riesgo la salud de las personas y las exportaciones de productos de origen animal de nuestro país. Continuamos en Agroactivo, con la sección, con sabor a nuestra tienda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La flor de Santa Lucía hace un año floreció, la vergüenza de los hombres hace un año se perdió, a la fuente del amor nunca vayas a beber, porque por más que uno beba siempre quedará con sed. La naranja y el amor se parecen un poquito y por más dulces que sean siempre tienen su amarguito. Del cielo cayó un pañuelo con las orillas doradas y en una esquina traía tus iniciales bordadas, tus iniciales bordadas. Hoy he pintado mi casa con el color de la flor, con el color de tus ojos mañana pinto el amor. Los ojos claros son lindos y los oscuros mejor, porque los claros son celdos y los oscuros amor. La manzana nació verde y el tiempo la maduró, mi corazón nació libre y el tuyo lo adicionó. Si me quieres a mí sola, dame un vaso de amor lleno, pero si quieres a otra, dame un vaso con veneno. Aún imposible quiero, por un imposible muero, es imposible cansar al hombre que tanto quiero. De su boca quiero un beso, de su camisa un botón, de su mano una sortiga, de su pecho el corazón, de su pecho el corazón. Al pasar por la quebrada, se me cayó un alfiler, y es el día en que no encuentres que dejes de querer. Cuando desees de mi camita, siéntese el aire frío, no le eches la culpa al viento, porque es un suspiro mío. de su pecho el corazón, de su pecho el corazón, pero si te desees de mi camisa, de su pecho el corazón, de su pecho el corazón, y es el día en que no encuentres que de su pecho el corazón. Al pasar con la quebrada se me cayó un alquiler Y hasta el día en que la encuentre te dejaré de querer Cuando estés en tu camita y sientes un aire frío No le echa la culpa al viento porque es un suspiro mío Porque es un suspiro mío, porque es un suspiro mío ¿Se dieron cuenta lo importante que son las camas secas? ¿Cómo economizamos agua? ¿Cómo nuestros animales sufren menos enfermedades? Pues así es amigos, nos vemos la próxima semana en un programa más de Agroactivo Hasta entonces Este fue su programa Agroactivo Los esperamos la próxima semana a la misma hora por este canal Agroactivo Agroactivo